Corría el año 2006 y jóvenes universitarios se enfrentaban quizás por primera vez a una serie de papeleos. Era el crédito con aval del Estado la única alternativa de financiamiento para muchos que buscaban acceder a la educación superior. Vengo a firmar mi condena. Porque sí, porque son varios años después de terminar la carrera que hay que seguir pagando. Desde su implementación bajo el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos, más de un millón cien mil personas solicitaron el CAE. Sin embargo, sus altas tasas de interés iniciales y el lucro detrás de la educación lo llevaron a encontrarse con su primera piedra en el camino hace una década. Los estudiantes vamos a seguir dando la pelea hasta cambiar estructuralmente la educación. No vamos a permitir más abuso. No vamos a permitir que nos sigan pisoteando. Las marchas estudiantiles del año 2011 comenzaban una batalla contra este tipo de financiamiento en la educación, con protagonistas que hoy ingresan a la moneda y que proponen la condonación del CAE. Lo que hay como compromiso es una solución para las miles de familias que hoy día están ahogadas por el crédito con aval del Estado. Vamos a encontrar el plazo, la forma, los instrumentos para que esto se pueda hacer de manera sostenible. Fórmula para condonar un crédito que ya 27 mil personas pagaron y que 680 mil todavía se encuentran en proceso y que ilusiona a quienes han luchado por años terminar con esta deuda. Lo que queremos es que no exista letra chica detrás de esto. Nos costó mucho trabajo llegar a esto y en ese sentido también agradecer que exista no solamente la voluntad política, sino que la voluntad social de avanzar y cerrar por fuera algo que nunca debió haber existido. La idea inicial, y según lo que ha señalado parte de su gabinete, es apelar a la gradualidad y que sea a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado. Las estimaciones hablan de 20 años, con un costo anual de 300 millones de dólares, una tarea que deberá asumir el próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hay una voluntad muy genuina por parte del futuro ministro de Hacienda de poder viabilizar, como él lo ha dicho, los cambios que se proponen en el programa. Siento en él un aliado para las distintas reformas que nosotros queremos plantear. Condonación que durante la campaña presidencial, algunos expertos criticaron la viabilidad debido a su alta suma. Según datos que entregan desde el sistema de créditos de estudios superiores, la deuda al 31 de diciembre del 2021 es de 9.900 millones de dólares. Sin embargo, para los expertos, la clave está en la gradualidad y priorizar quienes más lo necesitan. Como política pública no se puede enfrentar de una sola vez. Eso es equivalente a 12 transantiagos. ¿Cómo es lo más importante? Si hacerlo o no. Y el cómo tiene que ver con gradualidad esencialmente, y no solo gradualidad transversal, sino que una gradualidad focalizada. Una iniciativa que en el Congreso divide a los parlamentarios, que ante todo aseguran quieren conocer mayores detalles de cómo se lograría la condonación, sobre todo entendiendo el actual panorama económico del país. Toda fórmula que ayuda a aliviar los endeudamientos es bienvenida. Lo que tenemos que conocer es cómo se va a llevar a cabo eso, y qué se va a dejar de construir o qué se va a dejar de financiar por aliviar el CAE. También es importante ver esas consideraciones. La condonación es una señal errática, pero vamos a estar a la espera de lo que el equipo de gobierno, y Mario Marcel en particular a la cabeza de él, digan qué piensan hacer respecto de esta herramienta. La promesa del fin a la deuda del CAE, un proyecto que lideraría Mario Marcel y que ilusiona a cerca de 700.000 personas, que hoy siguen pagando un crédito bancario por su educación. ¡Suscríbete al canal!